No soy Aldo Show, soy Super Aldo Ay, 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 ay Venganse, cabrón A ver, ¿quién chingado se anima? Lo que no cambiaste fue la camisa, güey, siempre la misma No me pedo como quieras Te van a otra cosa, pinche nariz de cotorro Por cierto, güey ¿A cómo está el dólar, güey? ¿Alguien es ese? ¿Sabe? 18.50, hoy amaneció 18.50 Oye, ¿y cuándo es el clásico de Tigres y Rayados? El clásico La última jornada, la última jornada es el clásico Por cierto, ahorita que estábamos Hablando de política, ¿quién fue el primer Presidente de México? Guadalupe Victoria, ese fue el primer presidente A ver, muy sabiundo, tío ¿Quién es el que se está echando su novia? Yo, cabrón, ¿quién más? No, tío Miren ¿Cierto, güey? No, no, güey, quédate tú, güey Ándale, cabrón ¿No qué sabes todo, güey? ¿No qué sabes todo, güey? ¡Ándale, cabrón!